¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Ignacia Antonia y este es un nuevo video Ya, se preguntarán, se preguntarán por qué estoy hablando tan bajo Y es porque vamos a esposar a alguien ¡Vamos! ¡Dámate los ojos! ¡No los puedes abrir! ¡Dame tu mano! ¿Confías en mí? Es que no sé quién es mi mano ahora ¡Ah, ya! ¡No! ¡Me estoy moriendo! ¡No me estás! ¡No me estás! ¡No me estás! Ese iba a llevar a ver, ¿y sabes el mío más de esto? ¡No me traba el concho de a mí mismo pasado! ¡Ay, a ocho! ¡Oye! ¡Estoy sorprendido! ¡Aún me querís meter! ¿Sorprendido? Aún no creo que son de verdad De verdad, de verdad, de verdad ¡Sí! Oye, ya me está... Mira, tengo toda la muñeca roja ya ¡Empecemos! Necesito ir a buscar confort ¿Y mi mamá sabe de esto? ¿Vas a entrar en el hotel, Lelon? ¡Oye, a ti que te dan harta ganas de ir al baño! Oye, voy a tener que... ¡Ay! Voy a tener que entrar al baño, mujeres, au! ¡Ven, vos! Necesito cortar el confort ¡Ya! ¡Ya listo! ¡Vamos! No sé si vamos a poder hacer exactamente las 24 horas Porque... ¿Por qué no? Pero vamos a estar al menos muchas horas esposados Y va a ser... ¡Ocho horas! Ocho horas... Ocho horas esposados No, quizás más Como diez, yo creo Pero el punto es que Ahora vamos a ir al Mampato Que son unos juegos kayak acá Como de diversiones En Chile Y vamos a ver Cómo nos subimos a los juegos esposados Después tenemos que ir al mall Almorzar Comprar... Ah, o sea, todo lo tenéis planeado Bueno, tengo que ir a comprar muchas cosas Y él me va a tener que acompañar Y cuando él quiera ir a algún lugar Lo va a tener que acompañar yo Pero lo único que estoy esperando Es que a mí me den ganas de ir al baño Porque va a ser muy entretenido Ir al baño La verdad es que me duele la manito Mira a tu hermano ¿No crees que ya está bien grande para esas cosas? ¿Qué? Todavía caigo ¿Cómo participan? ¿Congelado? ¿Congelado? Vamos a jugar Paul Lynch ¡No! ¡Listo! Ya estuvimos jugando en bowling Fue bastante difícil Tenemos todas las manos marcadas ¿Cómo por allá? Pero... Ahora nos vamos a otro lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!